Nuestra construcción en vivo, imagen de la edición, foto 5 de la edición de 35, que están, bueno, campeones de la señal de Pino, Alicia, y nuestras redes sociales, que también están en esta construcción que hacemos. ¡Suscríbete al canal! en lo nuestro. Hoy estamos con nuestras culturas, nuestras tradiciones, que seguiden nuestra festividad de nuestros niños. Nuestras religiosas, tradicionales, culturales, sacerdales, de las 16 provincias, hoy tenemos los sitios del departamento de fotos. Ahí está, en el pueblo también, de culturas, hospitalario Aurecio. Nuestra música, nuestra felicidad, nuestra música. Ahí está nuestra, nuestra música autóctona, acompañado de las penas, se aportan y poco también, aportan lo que se ha surgido de hoy, en esta jornada que tenemos, la primera entrada, aportan las de Chupillas. Una danza muy colombina, y divertida, por supuesto que sí, los viejos, que viene de la región del modelo de la provincia, Tornelio Saberra, del departamento de fotosí. Tantiguales, Lodero, Caitaquina, Cusuita, Pires, viejos, Aurelos, Cascolacanta, Sudasta, Ateneciujo. Provincia, Tornelio Saberra, departamento de fotosí. Sombrero, Sombrero, con dos años de amor, Monche Juárez, y Cantelito. Ahí se comentan que, las apoyaron en su saldo, en su saldo, en su saldo, la chichita, la chichita, exactamente, ahí vemos también, al presidente del consejo municipal, sirviendo a la chichita, tradicional, desde Chiqui, y, del bodero. Los viejos, significan una, una, los escobores, 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 ¿sabe por qué? El centro de la provincia, un poco más alto, los escobores, los escobores, los escobores, los escobores, campesanos, amordados, las opciones en el escuario. criión es, los escobores de dominio, les dio las escalones, y aportando un rato su ojo fija, cantanza y cubierta la noche muy importante todos nuevamente en el programa que dice un poquito en las carnes de reconocimiento sobre la estimata de nuestros hermanos patocitas en el programa patocita hace representante con su pintura tradicional aquí están también ellos son los de Rojeta representamos Rojeta especiales Chakini pata Santiago patinino al chiquillos pata sancar conmigo conmigo chacuco costumbre chacuco 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 ...y nosotros aquí en... ...entendemos también... ...a los campeones de la cifra de Patrocina... ...y nosotros en el Comité de Guata... ...y nosotros en el comité de Guata... ...y nosotros en el comité de la cultura... ...aquí están las primeras partidas de la cifra... ...y eso... ...la venida a fusiones... ...a todos Patrocinas... ...nuestra fiesta de ingenieros... ...en su primera jornada del día de hoy... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!